Por la calle que ella vive volveré a pasar con la esperanza a mi mente de volverla a encontrar Y no fue un sueño, fue realidad, es que cuando camina ya me quiere matar Me quiere matar, me quiere matar, me quiere matar Cuando pasas por mi lado, con tu forma de caminar Te apoderas de mi mente, no me dejas pensar Colegial eres divina, es tu poco de atención Voy a crear una ciencia, que solo te hable de amor Quiero ser el profesor, que más le entienda a la clase Quiero enseñarte el amor, que nace del corazón Tu madre ya te pregunta, por qué te acuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decide no contestarle Estás pensando en la clase, que yo te enseñé aquel día Estás pensando en la clase, que solo te hable de amor Como le quiero hablar de mi amor Ven y trata de imitarme, yo te enseñaré el amor En un enigma para mí, se ha convertido esta mujer Mi corazón cuando la ve, no cosa quiere volver Y no hay antiguo que pueda durar Este dolor, lo que yo siento por ti, se llama pena de amor Pena de amor Dame la oportunidad, que quiero ser tu dueño Ven, que amémonos más, que nos volvemos viejos En el tiempo que nos queda difícil de vivir No pongas resistencia, que yo te quiero a ti Dame la oportunidad, que quiero ser tu dueño Ven, que amémonos más, que nos volvemos viejos De que un amor que destaja a tu lado estaré Y aquellos labios dulces siempre yo los pondré Música Dame una oportunidad que quiero ser tu dueño Ven y amémonos más que nos volvemos viejos Yo quisiera tenerte a mi lado mujer Si tus padres suponen no se que voy a hacer Dame una oportunidad que quiero ser tu dueño Ven y amémonos más que nos volvemos viejos Eres lo mas bonito que yo quiero tener Por eso nena linda no te puedo perder Música 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 Música